Le Tengo el Remedio 7.35 minutos de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a continuar con un tema muy interesante mucha gente quedó a la expectativa de algunas cosas que no alcanzamos a tocar en un espacio previo con el doctor Carlos Francisco Fernández y por supuesto la doctora Mónica Andrea Andrade quienes van a hablar de qué hacer cuando un adulto mayor se cae, doctor, buen día Un saludo respetuoso para su mercedelina, por supuesto para Aníbal y naturalmente para todos ustedes deberíamos hacer esto más largo, programa más largo porque la gente dijo bueno, si ya nos dijo que el abuelito se cayó, pero qué hacemos cuando se cae y obviamente pues nosotros aquí fundamos o mejor estructuramos esta sección con base en lo que ustedes nos dicen así que como siempre los martes aquí en la Cruz Roja, un saludo para Angie Rodríguez y por supuesto estamos de celebración, en estos días estaremos allí en la Cruz Roja pues colaborando porque sin duda 60 años son 60 años, ¿no Chino? Chino quiere decir de cariño, de cariño, sí, al mejor presentador de noticias del país entonces ahí estaremos, entonces Mónica Vélez es gerontóloga, es instructora de primeros auxilios de la Cruz Roja y por supuesto una experta en esto de caídas y vamos a hablar de qué hacer si alguien se cae y qué no hacer también si una persona mayor se cae con los buenos días Mónica y las preguntas pues vendrán después de que su merced nos dé las primeras pautas de qué hacer o qué no hacer Bueno, buenos días a todos Sí, tenemos que saber qué hacer en caso de que algún familiar o alguna persona en la calle que sea mayor y de hecho también puede que no sea tan mayor saber cuál es el primer auxilio que debemos brindarle a esta personita entonces es importante, es importante, importantísimo tener en cuenta algo y es que a veces el instinto no es el mejor el instinto nos dice que cuando algo se cae hay que levantarlo entonces lo mismo sucede cuando alguien se cae si alguien se cae no debemos levantarlo automáticamente lo primero que tenemos que hacer no, no es lo mejor porque primero hay que revisar qué pasó porque puede que yo en ese instinto de querer levantar a ese paciente le genere más trauma o le genere más lesión entonces esa es una de las primeras recomendaciones primero vamos a evaluar qué pasó cuando alguien se cae vamos a evaluar por qué se cayó y qué pasó pero es que, perdón, me interrumpa si alguien se cae y sobre todo una persona de tercera edad como que uno va a ayudar y uno, levántenlo, ayude, haga algo y uno ahí, no, estará bien y ahí todo claro, es totalmente entendible porque es lo que la gente quiere hacer pero levántenlo rápido, por favor, ayúdenlo y ayúdenlo necesariamente no es levantar ayudar es, venga, voy a empezar a revisar, voy a empezar a ver si cuando estoy tocando duele algo, voy a empezar a ver si cuando estoy tocando suena algo cuando yo toco, como que se desplace algo que no sea normal o que usted esté tocando la pierna y encuentre dos rodillas en vez de una entonces ese tipo de cosas es, digamos que primordial evaluarlo antes de levantar al paciente Mónica Vélez Andrade sí generalmente en el entorno cuando alguien se cae hay, pues el protagonista que es el caído alguien que está atortolado y alguien que está grabando siempre hay un pisco que graba la caída y uno dice, en lugar de grabar, ¿por qué no hace algo? o llame al 1, 2, 3 sí, pero es que, no, todo el mundo tal vieron un video que rueda por ahí que me lo envían, yo no tengo redes pero me mandan un video de una, dos jovencitas, jóvenes se agarran y se empujan y una empuja a la otra y cae mal y tenga, obviamente esas caídas en personas mayores pueden llegar a ser mortales una caída en una persona mayor con un golpe así a uno le parezca mínimo puede ser la diferencia entre el estar bien y el estar muy mal o no estar no solamente por la caída no solamente por fracturas sino también por conmociones contusiones y por supuesto lesiones cerebrales muy serias eso de la caída la pregunta que usted hace Aníbal es absolutamente importante si usted no sabe qué hacer deje quieto ¿por qué? porque lo importante lo importante es que la persona esté lo menos peor en la caída entonces hablemos de asegurarle la vía aérea si usted no sabe movilizar un brazo no lo mueva ¿cierto? hablemos de eso y peguémonos un poquito a los primeros auxilios sobre esa persona y miremos después hablamos un político porque es que resulta que yo mi especialidad es esa y los segundos accidentes de cómo doblan cómo interesa a una persona para meterla entre un taxi o entre un carro pues obviamente la solidaridad a veces empuja a hacer eso es lesivo una columna vertebral en una persona mayor es muy frágil con el solo hecho de caer sentado ya se aplastan las vértebras entonces la gente va y la lleva así sentada pues peor entonces hablemos un poco de eso porque la verdad esto es vital bueno entonces es importante saber que cuando alguien se cae efectivamente como le está diciendo doctor tenemos que tener en cuenta ciertos signos entonces ejemplo ¿qué signos me pueden indicar que un paciente está teniendo un trauma carnocefálico? entonces si el paciente está inconsciente si el paciente está presentando en ese momento aunque regularmente no es en ese momento sino después un vómito que es fuerte y en eyección como que un proyectil si el paciente presenta muchísimo dolor de cabeza de aturdimiento si hay sangrado muchas veces a través de oídos y hay algo importante que decía el doctor y es bueno ¿qué pasa con la vía aérea? cuando alguien se cae si hay un daño cerebral grave eventualmente la vía aérea se puede ver afectada por déficit una cosa que llamamos déficit neurológico siendo muy clínico entonces puede tener una dificultad respiratoria entonces es importante que la vía aérea del paciente lo que voy a hacer es levantar el mentón y abrir que la vía aérea del paciente esté abierta verificar que esté entrando aire por nariz y boca y de la misma forma que esté saliendo aire de ese paciente estamos hablando de alguien que está atendido en el piso hasta este momento no lo hemos levantado no lo hemos sentado después de asegurar esa vía aérea vamos a transmitir calma acuérdense que los primeros auxilios psicológicos también importan entonces transmitimos calma venga mamá papá quédate quieto voy a revisarte voy a intentar ver qué está pasando y empiezo a evaluar parte por parte desde la cabeza hasta los pies tocando para sentir dónde duele que es lo más común en un paciente adulto mayor casi siempre fractura de cadera traumatismos pélvicos que son súper complejos porque pueden generar hemorragias que son casi que incontrolables en el momento y traumatismos digamos que cerebrales como lo decía el doc que digamos que las consecuencias no se ven en el momento muchas veces levantamos a ese paciente decimos no pasó nada pero las consecuencias las vemos a futuro ocho días quince días después empezamos a notar ciertos síntomas que yo creo que ya más en un momentico los decimos ciertos síntomas que me pueden alertar que hay un hematoma cerebral claro los el cerebro de las personas mayores es más pequeño que el cráneo es como una poma rosa allá adentro entonces ¿qué pasa? que entre el cerebro y el hueso hay unos vasitos sanguíneos entonces cuando usted se mueve un golpe por ejemplo generalmente cuando las personas usted la pasaba Aníbal que se va a sentar en un taxi y se casca en la cabeza ese golpe puede generar una ruptura de esos de esos vasitos un golpecito bueno depende del totazo pero o el afán que llevaba pero si hay un golpecito suave no en una persona mayor entonces empieza a gotear sangre ahí poquito a poco poquito a poco poquito a poco poquito a poco y se conforma un cúmulo de sangre se llama epidurales por fuera de las meninques y ¿qué pasa? el abuelo la persona mayor ¿se puede decir abuelo o no? ¿no? no, no se puede decir abuelo no se puede decir abuelo no se puede decir viejito no se puede decir nada hoy en día toca políticamente correcto la persona el adulto mayor se golpea y entonces no pasó nada está tranquilo y poco a poco en tiempo estamos hablando días la persona mayor el adulto mayor empieza a decir pendejadas se confunde de pronto si se le olvidan las cosas de pronto lo saluda con otro nombre o le da por cantar o por cualquier cosa que no que no que no es normal y la persona dice ah es que el abuelito ah perdón es que el adulto mayor va está pues obviamente es normal es que no ojo con eso ojo con eso porque estas personas necesitan pues obviamente una intervención para sacarle de allí la sangre y demás eso de los hematomas epidurales es muy común y desafortunadamente como no lo conocemos lo dejamos avanzar lo dejamos avanzar y cuando ya pues obviamente se lleva porque la persona pierde el conocimiento y demás el desplazamiento del cerebro es tan que puede llegar a ser irreversible hablemos de las fracturas que hacer frente a una persona a la que uno sospecha que se cayó y tiene una fractura o un esguince o algo así bueno si yo tengo una fractura en un paciente adulto mayor debemos de ser primero muy cuidadosos realmente a veces el movimiento brusco puede generar mayor lesión entonces la técnica que debemos usar o hacer es inmovilizar y vamos a inmovilizar en la posición en la que está el paciente si yo estoy en casa no sé de primeros auxilios no me voy a poner a hacer ni a alinear el cuerpo nada solamente vamos a inmovilizar en la posición en la que quedo que el pie quedó aquí torcido doblado entonces en esa misma posición yo puedo usar algunos objetos puedo hacer inmovilizaciones blandas o inmovilizaciones rígidas o no hay que reacomodar no vamos a reacomodar si no sé de primeros auxilios intentemos no reacomodar en la posición en la que está cojo una cobija gruesa la enrollo la pongo debajo pongo otra encima y intento con una venda o con algo poder digamos que afirmar esa inmovilización que estoy haciendo o con cartones pero no estiro como que está recogido el pie venga no yo le estiro para volver a para inmovilizar y que quede en la posición normal que es lo que la gente hace venga abuelito estire la pierna ¿le duele? ¿le duele? ¿le duele? no, no hagan eso haga el esfuerzo haga el esfuerzo que usted puede usted puede a ver vamos a pararnos y le dan agua el agua de salvadora correcto no le den nada porque lo más seguro es que se vaya para cirugía entonces ¿para qué le voy a dar comida? casi todas esas fracturas terminan en cirugía casi todas las fracturas de adultos mayores terminan en cirugía terminan sin intervención le dan agua al abuelo y tal Lina Sumercesta que se habla doctor es que había pasado usted por el trauma cráneo encefálico y hay un cuento de abuelas que incluso yo lo puse en práctica y no sé si esto es real y es cierto que uno debe preguntar algunas cosas a la persona que se cayó para ver si ha perdido o no la conciencia o para mantenerlo consciente por ejemplo el nombre su dirección tratar de que se mantenga conectado ¿eso sí funciona? el asunto es que las tías decían no lo deje de dormir no lo deje de dormir no, no, no el asunto no es no deje de dormir es si se duerme si se duerme échale ojo ¿por qué? porque pues normalmente si son las 8 de la mañana pues uno si se golpea no se va a quedar dormido porque no tiene sueño no, el asunto es el estado de conciencia no es que no lo deje de dormir es que si la persona se duerme el asunto es serio entonces sí o sea que si es bueno no dejarlo dormir y hacerle preguntas no, 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 no no es bueno no dejarlo dormir no es que la persona se va a dormir así usted no lo quiere dejar dormir si está enfermo entonces pero pues lo normal cuando uno me acuerdo de mi queridísimo San Juan de Dios uno a los pacientes les pregunta cosas ¿sí? cuando llegan entonces ¿cómo está? ¿cómo es su nombre? ¿sí? ¿cómo se llama? y trata uno como de ¿sí? cuénteme ¿cómo se llama? ¿usted cómo se llama? o alguien dice Jorge Jorge ¿cómo le va? entonces uno trata más o menos de medir el estado de conciencia que es uno de los parámetros para tratar justamente de mirar entonces uno le preguntaba a los pacientes como era entraban tantas urgencias y uno le preguntaba ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? y para el borracho no le pregunte ¿cómo se llama? atiéndalo entonces uno es que sí ya Luisita yo sé que yo no soy chistoso pero ya voy entonces recomendaciones de acuerdo de mi San Juan de Dios entonces vale de recomendaciones entonces ya sabemos no movemos revisamos verificamos estado de conciencia importantísimo cualquier caída en un paciente geriátrico debe ser vista médico por médico debe ser llevada a consulta porque es que muchas veces pasan que quedan como fisuras y no fracturas no generan dolor y luego terminan corriéndose digamos que en medio o moviéndose ese huesito una fisura es que se agrieta el hueso y luego sí se mueve o lo que estábamos hablando del hematoma entonces recomendación importante esa recomendación importante no la automedicación ay mamá se cayó venga le doy un poquito de esto para el dolor recordemos el rol del médico es fundamental y no somos nosotros quien formulamos en el hogar entonces esto es algo tan delicado que la recomendación es ella Mónica Vélez ¿seríamos al asunto de los adultos mayores o con los que alguna otra cosa? lo que usted diga no obviamente ustedes nos dicen si falta algo pero hay una cosa muy importante Aníbal vio la noticia esta de un vuelo de Singapur que iba de Londres a Singapur o a la inversa por allá por el polo y entonces en una turbulencia usted no es el mejor presentador de noticias hola perdona que estoy aquí con el tintín pero como así pero mire acaba de ser la noticia en una turbulencia tuvo que aterrizar de emergencia porque en una turbulencia brutal y hubo un muerto en esa turbulencia ¿no se aseguró? ahí está el asunto en un bus aquí en Bogotá en ciudades donde hay huecos en Bogotá no pero en otras en otras ciudades donde hay huecos si el bus salta la persona se levanta de la silla y se cae y si es un adulto mayor o una persona que tenga alguna fragilidad o sea se le aplastan las vértimas pues cuidado con eso pero en un avión pues obviamente eso es la señal usted que viaja Lina el cinturón imagínese lo traumatizados que quedaron los pacientes y los otros pasajeros y lo importante que es hablar doctor de la salud mental sí pero entonces eso quiere decir que si hay un muerto debe haber un montón de heridos pero bueno la salud mental la salud mental para nosotros en este espacio le tengo el remedio siempre siempre tendrá un lugar de privilegio ¿por qué? porque definitivamente de eso tenemos que hablar todos los días ¿por qué? porque de salud mental sí hablamos y naturalmente esto para nosotros se convierte en un deber UNICEF inicia una campaña que naturalmente para nosotros para nosotros es un deber divulgarlo Lina abraza tu mente de salud mental si hablamos esta es la estrategia de UNICEF y por supuesto doctor un tema que le merece con toda un de cuándo acá ¿de cuándo acá? la salud mental no es una prioridad sobre todo enfocada para niños y adolescentes después de que tenemos todas las cifras todos los estudios todos 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 los diagnósticos que nos dicen que esa es una pandemia invisible que tenemos que abordar de manera clara de manera efectiva pero por encima de todo con desenlaces con mediciones y con el concurso de todos ¿de cuándo acá? ¿de cuándo acá? de salud mental si hablamos Suscríbase a nuestro canal de YouTube active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV